Bienvenidos amigos a un episodio más de su podcast de pesca bien trincado. Me encuentro con mi brother José Manieblas. Saludos Wanda, bienvenidos. El invitado de hoy, nuestro compa Jonathan Pinto. Saludos gente. ¿Qué tal Jonathan? Gracias por estar aquí. Estamos en Ensenada, para empezar, ¿no? Estamos en Ensenada y pues Jonathan es amigo nuestro, pescador de aquí. Y pues apenas ayer pescamos por primera vez acá. Sí, nos tocó vivir la experiencia de lo que es pescar el bluefin aquí en Ensenada. Desafortunadamente el clima no estuvo tan tan bueno, pero lograste un muy buen algún. Pegué mi primer bluefin tuna en aguas mexicanas. Que puede ser el primero de esa especie porque Jonathan, yo no sabía eso. Jonathan me estaba platicando. Bueno, primo, Jonathan, me platicabas que no es el mismo que yo pesca en España. No es la misma especie. No, es diferente especie el bluefin de aquí del Pacífico al del Atlántico, ¿no? Ok. Pequeño paréntesis. Aunque los dos son conocidos como bluefin tuna. Sí, aparte de ser amigo nuestro, es biólogo también, ¿no? Ajá, exactamente. Ajá, Jonathan es biólogo. Entonces, de entrada, ya muchas veces también nos dijeron así como, ¿debería de traer un biólogo? Aquí ya tenemos un biólogo. Igual no voy a meter muchos tecnicismos, ¿no? No, no, pero está bien. No, pero ese dato que nos diste es tu... Ajá, exactamente. De que es Tunus Atlanticus. Es el Tunus Tinus y Tunus Orientalis el de aquí. Orientalis el de aquí. Que no crece tanto como el que tiene, como el de Atlántico. Exactamente. Aún así, pues ayer saqué uno de unos 40 kilos, 35, 40 kilos. Muy bien. O sea, ya bastante bueno. Ya te pone a pujar un poquito. No, estuvo muy divertido. O sea, vivirlo, verte sufrir un poquito, subirlo. Ya saben, la emoción de lo que eso da. Y agradecer mucho a Jonathan que nos acompañó también el día de ayer. Y lo vivimos tú. Estuvo muy padre. Aclarar un punto, ¿no? Que va empezando apenas la temporada. La temporada, ¿no? La temporada, ¿no? Exacto. Porque normalmente la temporada de Bluefin Tunus aquí es... Pues es variable, ¿no? Cada año es diferente. Hay años en los que se adelanta, por así decirlo. Hay años que se atrasa. Lo que me ha tocado a mí ver. Ahorita, entre varios amigos pescadores, han comentado que va un poquito atrasada. Lo que me ha tocado ver, hemos visto que empiezan las primeras capturas desde febrero, aquí afuera. En marzo, en otros años, el año pasado, por estas fechas, a inicios de abril ya estaban saliendo... Ya muy constante. Muy constante. Y ahorita este año parece que va muy... Como que se atrasa un poquito la temporada. Bueno, probablemente la temperatura del agua, ¿o qué es lo que dice la gente? Pues este invierno fue un invierno muy frío. Aquí, pues a diferencia de otras partes de la República, aquí llueve en invierno, ¿no? En invierno tenemos lluvias y en verano es un poquito más cálido. Entonces, este invierno que acaba de pasar, hubo un evento de lluvia muy extenso. Entonces, aunaba muchos nortes, muchos frentes fríos que hubo del norte. El agua pudo haberse enfriado más que otros años. Entonces, está tardando un poquito más en subirla todo. Pero bueno, pero están saliendo. Ayer sacamos otra lancha, otra embarcación, sacó uno de más de 100 libras. Ajá. Uno de 125. 125 libras, porque ya estamos hablando de unos 50, 60 kilos. Entonces, ahí andan. Y como dice Jonathan, el año pasado estaban sacando... El año pasado, en esta fecha, ya estaban sacando el límite. Que el límite legal aquí en México para el atún es dos piezas por pescador por día. Dos piezas por pescador por día. El tema de hoy es precisamente esta pesca porque esta pesca es única aquí en México. Esta especie no se pesca en otra parte que no es en esta región. Digamos, pues desde Tijuana o Ensenada hasta el sur. ¿Qué tan abajo dirías tú que llega esta pesca? Que lo han sacado. Reportes que a mí me ha tocado ver o que he escuchado es en San Quintín también lo han sacado. Ok. ¿Qué son? ¿Cuántos kilómetros al sur? Está en tiempo. Son tres horas. Son como unos 200 kilómetros, 250. En la Baja Norte. En la parte norte de la Baja Norte. Digo, para el vivo que nos quiere decir, no, si hay, sacan en Vallarta. Ese es... Ese es la Tamarilla. La Tamarilla, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es una especie muy preciada para mucha gente. Es la mejor carne de atún que hay. No he tenido la fortuna de probarlo. Ayer lo prepararon. Ya lo pescó, pero... Yo lo he probado, ayer lo prepararon y yo estaba cansadísimo y como se suponía que íbamos a pescar hoy, nos fuimos a dormir temprano, no pudimos probarlo y nada, que se canceló por mal clima y no salimos hoy. Y entonces todos los demás ya comieron mi atún y yo no he comido atún. Pero bueno. Hoy en la tarde nos quitamos. De gustarlo. Exactamente. Pero bueno, muy interesante. Otro dato interesante es, en otros podcasts hablamos un poquito de la pesca en la baja o en distintas partes de México, ¿no? Y comentamos que la pesca de bluefin aquí en México no era muy conocida, ¿no? Claro. Por la gente local me refiero, ¿no? Porque sí. Incluso aquí. Incluso aquí en Ensenada, como charters como tal, ofreciendo servicio de pesca de atún, sí había americanos que bajaban y lo pescaban, ¿no? Como nos comentabas que tienen ya bastantes años. Tienen ya bastantes años pescando en aguas mexicanas. Pero como tal aquí en Ensenada, más o menos, ¿cuándo crees que se empezó por la gente local a pescar? Pues hay gente que me ha platicado que desde varios años atrás lo han pescado, ¿no? No sé, 20, 15 años. Ok. Pero no había tanta incidencia como estos últimos 3, 4 años, ¿no? Ok. Que es como el boom, ¿no? Ajá, ahorita está el… pues en mi poca experiencia, el año pasado ha sido como el boom, ¿no? Sí, muchos americanos dicen que ha sido el mejor año en 50 años, ¿no? Ok. Pero también pues tienen muchos… hay muchos aspectos que tienen que ver, ¿no? En lo que ha sido el boom del Bluefin aquí en Ensenada. Y entre esos es como la manera en la que se está pescando ahorita, ¿no? Sí, porque… Tecnificar un poco, sí. Sí, nos platicaron un poco eso, que no era que no estuvieran los atunes, sino que como que las herramientas actuales han permitido ir a buscarlos de manera más constante o más efectiva. Más efectiva. Que sería, ¿qué? O sea, normalmente aquí… bueno, esa es otra. Aquí normalmente la manera en la que se pesa aquí, por lo que entiendo, es atroleo. Atroleo. Atroleo es lo principal. Atroleo, curioso, cuando a mí me tocó pescar en España el Bluefin, que bueno, igual es otra especie, pero allá me había dicho el capitán de Green Flake, Adri, un saludo para él si nos está viendo, que él ha troleado allá horas y horas y horas y que en su vida ha pegado un atún troleado. Y ve aquí. Y aquí es la manera en la que los pescan. Sí, es la… Que vino un poquito… La más eficiente, ¿no? Sí, vino un poquito de la mano también con el señuelo, que hay un señuelo en específico que están utilizando aquí, ¿no? Salían y troleaban otro tipo de señuelos, paletones y todo. No había tanto efectividad, ¿no? Sí, es lo que nos platicaba, pues el día de pesca el capitán, siempre lo habían intentado con otro tipo de señuelos comunes, ¿no? Los Cedar Plug, las Plumas, los Rapala Magnum, pero no eran tan eficientes, ¿no? Lo que vino a revolucionar la pesca en Ensenada fue el troleo rápido y fue con un señuelo… Específicamente, claro, sí, específicamente. El Nomad, ¿cómo se llama? Con el Nomad Mad Max. Mad Max. Aquí se los pelean, aquí literal la tienda aquí, Pesca del Mar, que es patrocinador de este podcast, tienen un límite, ¿no? Venden solo… Sí, hubo… Tuvieron que poner un límite de solo tres piezas por pescador, ¿no? Así eficientes y populares están siendo en este momento. Se volvió en este momento. Sí, porque el troleo, como lo dices, el troleo no es… Sí, se hace a dos nudos. Yo creo que se va a trolear en otras partes y va a ser uno de los… Sí, va rápido. Sí, por ejemplo, nosotros allá troleamos para… Para curricanos, o sea, paletones, para jureles y eso, troleamos a seis, siete nudos con paletones, tipo los Rapala Magnum y ese tipo de cosas, pero ayer estábamos troleando a doce nudos, doce, trece nudos. Doce, trece nudos, rapidito. Necesitas un señuelo que no vaya a botar con esa velocidad. Y ese señuelo, más que de nuevo, no nos patrocina, pero si alguien conoce a la gente de Nomad, saludos. Saludos. Acuérdense de los pobres. Pues sí, efectivamente. Estos señuelos permiten trolear esas velocidades y que el señor venga trabajando bien a esas velocidades. Claro, claro. Y eso como que lo que empezó a hacer más efectivo los viajes, ¿no? Que aclarando otra cosa en la cuestión de que, bueno, ¿por qué decían que no era tan efectivo? Las distancias no están tan… Ah, se sale, se mueve muchísimo la pesca. Digamos, ¿a cuántas millas más o menos? No recuerdo porque ayer… Por ejemplo, ayer que salimos, el capitán nos platicó, estábamos como a treinta millas, ¿no? Que no es una distancia tan larga con respecto a otros reportes, ¿no? Que se van muchísimo más al norte o más al sur. La que capturamos, dices. Ajá, la que capturamos estuvo relativamente cerca. Sí, pero nos fuimos a… después de esa nos fuimos a buscarla. A buscarla bastante lejos. Sí, bastante lejos. Hasta dónde, qué tanto… Porque creo que dijeron… La sumatoria dijeron que era como de ciento… La vuelta, ajá, como de ciento treinta millas. Lo que recorrimos en ida y vuelta, ¿no? Sí, fue. Que, pues, si lo realizas, no está… No, no, no. A eso me refiero con que, pues, no era redituable el estar probando prueba y error porque no acertaban. Pues, no daban con el clavo y era lo que hacía, pues, bastante… En la cual se quema mucho combustible. Exacto. Entonces, eso fue como que lo que los desanimaba, tal vez, en ser tan efectivos. Y por qué los americanos, si lo pescaban como tal, la infraestructura de sus barcos, en este caso… Sí, porque ellos vienen en barcos. Con carnadas y todo ese rollo. Entonces, es un poco diferente, ¿no? Y aquí la cuestión, aquí no sé, en los charteros mexicanos no se usa la pesca con carnada porque no es tan fácil agarrar carnada, ¿verdad? O sea, no es como que, ay, voy a ir a buscar un banco de sardinas y a tirar un sabiqui. O sea, no es tan fácil. Sí, no, no. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues, ustedes conocen la flota que hay en San Diego, ¿no? De pesca deportiva. Es un monstruo comparado con la aquí de México. Claro, y hay gente que se dedica a pescar carnada. Ellos tienen desarrollada toda una industria para la carnada, para la pesca deportiva nada más, ¿no? Ajá. Entonces, tú vas en un barco de San Diego y ellos llevan literalmente miles de toneladas de carnada y se la pueden pasar chumeando y chumeando y chumeando. Claro, o sea, tirando carnada para hacer chume, chume. Para que levante… Exactamente, para crear un frenesí ahí mismo, que se levanten y… Y mantienen la mancha siempre abajo. En lugar de que… Explicar un poquito el español, digamoslo así, en lugar de que encuentres la pajarera con la carnada, tú la generas, tú la creas y haces que, si están abajo, suban y les empiezas a castar y agárrate, papito, porque te hablan bonito, ¿no? Ahora, aquí se pesca, se empezó a usar el troleo, como dices, pero también le castean, ¿no? Sí, también se le castea a la tuna. Nada más que el Bluefin aquí en Ensenada, no sé cómo será en el Yellowfin, no me ha tocado esa experiencia, ¿no? De los casteados más al sur, pero aquí llegas a la brisa del Bluefin o al comedero y te da chance a lo mucho de una casteada, dos casteadas… Y desaparecen, se bajan. Sí, te da chance de castear, ¿no? Porque a veces no te dan chance ni una sola casteada. A mí me ha tocado con los de Aleta Amarilla, que a veces es así, pero también muchas veces sí te quedan cuatro minutos, cinco minutos alrededor de ti y te dan la oportunidad de hacer varios lances. En las tornillas metocómicas nos fuimos allá un poquito más. Aquí no suelen ver así como que a los delfines junto con los atunes trabajando juntos, atacando Carnada, como para decir, ah, es que allá van los delfines, porque eso se hace mucho con el Aleta Amarilla. Con el Aleta Amarilla, sí. O sea, ven los delfines, vamos allá a ver si trae atunes. ¿Aquí no sucede tanto? No, a mí no me ha tocado ver. Yo creo que a los capitanes que tienen más experiencia probablemente sí les ha tocado, pero a mí es más, buscan pues las temperaturas y mucho los pájaros. Ok. Más que con los pájaros. Ok, excelente. Más que con el delfín. Que la temperatura que hablaba más o menos está entre los 62, ¿no? Algo así. Ajá, 62, 65. Es como que la temperatura que buscan y le marca la línea, de hecho ahí pues en el GPS. Estamos buscando el agua caliente. El agua caliente con respecto al resto del agua. Sufrimos bastante frío ayer. Es otra, porque todo esto o buena parte de esto viene porque vamos a estar aquí dentro de un, casi un mes, el día 26 de mayo va a haber un torneo. ¿Sí es el 26, verdad? Sí, 26, 28 de mayo. 26, 27 y 28 de mayo. De mayo. Ah, el 28 es domingo. 28 de mayo. Ok, perfecto. Va a haber un torneo de Bluefin Tuna, de Atuna Aleta Azul y pues bueno, vinimos a probar esa pesca porque vamos a estar aquí. Si no participamos en el torneo, vamos a estar transmitiendo en vivo, ustedes lo van a poder ver, todo el rollo del pesaje y eso. Primer, primer torneo, cabe recalcar, ¿no? Primer torneo de Bluefin Tuna aquí en Ensenada y pues vinimos a vivir la experiencia que no nos contaran de qué se trata y pues en el evento como tal vamos a transmitir el pesaje, vamos a estar ahí los días desde la inauguración, viernes, sábado, domingo y va a ser ininterrumpido desde 3 a 6 de la tarde creo que es el pesaje, todo lo vamos a transmitir en vivo para los pescadores que se inscriban y se animen a salir ahí con nosotros, vamos a plantar cómo lo pescaron, cuánto pesó, etcétera, etcétera, la experiencia que es pescar aquí y la verdad, súper recomendable, o sea, es una experiencia muy, muy, muy padre, consejo, abríguense bien, vienen chamarrados, vienen chamarrados, vamos a dejar ahí en la descripción del video, porque hay un enlace para el registro en línea del torneo, ¿verdad? Sí, tiene una página dedicada para el registro. Entonces, si ustedes están en la zona o quieren venir al torneo de Atún, ahí está el enlace, si quieren ver pues todo, premios que por lo que escuchamos los premios van a estar muy bien, entonces ahí se los vamos a dejar. Creo que aún quedan algunos charters disponibles, ¿no? Sí, todavía hay algunos charters disponibles, nos pueden contactar en la página y ahí les podemos sugerir. De hecho, yo lo que te quería pedir, digo, te voy a poner on the spot aquí mismo, pero si me pueden armar como un pequeño directorio, me imagino que ya lo tienen, depresor de servicio y pudiéramos poner el link también abajo para que la gente, digo, para el torneo y para no el torneo, o sea, para cuando quieran venir. Sí, llegan a ser por la zona, ¿no? Sí, llegan a ser por la zona, que tengan ahí una lista de los proveedores de servicio que ofrecen la pesca del Blue Fintuna, porque de nuevo, al ser una pesca nueva, entre comillas, en esta zona, no todos los barcos que están en la marina ofrecen la pesca del Blue Fintuna. Sí, ayer nos tocó platicar con algunos que ellos ofrecen más avistamientos, ¿no? Ah, más turístico. Más turístico, exacto, más de tour, más de paseo. Y pesca de fondo, ¿no? Ajá, pesca un poquito más local. No todos lo hacen, pero tú tienes una lista de los prestadores que sí, como tal, y que aún quedan algunos disponibles para el torneo, pues según ustedes que está escuchando este podcast, es de alguna otra parte y quiere viajar y está interesado, lo hagan. Hay todavía embarcaciones disponibles para el torneo, ¿no? Así es. Y bueno, amigos, ahorita continuamos con el podcast, solo para recordarles que visiten la tienda de nuestro patrocinador Pesca del Mar en Ensenada, Baja California. Ahí pueden encontrar todo para la pesca del Blue Fintuna, al igual que muchísimos otros artículos más. Igual, si son de alguna otra parte de la República Mexicana, también pueden, ahí abajo en la descripción, les vamos a poner sus páginas de Facebook e Instagram. Pueden mandarles un mensajito. Recuerden que tienen envíos a toda la República Mexicana. Y pues bueno, ahora continuamos con el podcast. Ya dijimos que esto es una pesca nueva, pero, bueno, ¿en qué momento? ¿Qué sucedió? Porque algo tuvo que haber sido como para que empezaran a darse cuenta de que se podían pescar con esos señuelos que estamos hablando y todo. ¿Hubo alguien que empezó o cómo estuvo el asunto ahí? Sí, pues, por ejemplo, aquí la flota local de Ensenada de Pesca Deportiva, pues tiene una competencia muy grande, ¿no? De aquí, pues, de la industria de San Diego. Entonces, pues, para atraer ese público, pues, la gente local tenía que ver la manera de innovar o de eficientizar su pesca, ¿no? Porque el Blue Fint sí es muy, muy complicado de pescar, ¿no? Antes sacar uno era como un milagro, ¿no? Y ahorita se ha visto límites y tamaños, pues, increíbles, ¿no? Los pangueros vieron la manera de innovar, en eficientizar su tiempo, pues, tú vas en un barco de San Diego y sabes que puedes pescar un día, un día y medio, una semana, y en la panga, pues, es un día, ¿no? Y aparte tienes que recorrer o cubrir la mayor cantidad de agua posible en el menor tiempo, ¿no? Claro. Entonces, muchos intentaban casteando, ¿no? Porque las veían. Ajá, las veían. Ves las brisas, ves a bollar que están comiendo pelillo, carnet muy pequeño, le casteas y es muy, muy frustrante porque a mí me tocó en los últimos dos años que les casteas con todo y no, casi las descalabras y nada, sí, blanqueas en cero. Claro. Entonces, y se desaparece la mancha y la encuentras allá tres, cuatro millas afuera, ¿no? Ajá. Entonces, los pangueros estaban viendo la manera de cómo cubrir agua y ser más eficientes, ¿no? Y, pues, dijeron, ¿no? Pues, mientras buscamos una mancha, otra mancha, empezamos a trolear, ¿no? Vamos a probar estos señuelos de troleo rápido. Ajá. Entonces, entre lo que buscamos una mancha y otra, nos movemos rápido. Ah, ok. Y al mismo tiempo vamos troleando cubriendo agua, ¿no? Entonces, pues, dan con este señuelo, empieza a tener, entre que se mueven de un punto a otro para castear, empiezan a aprender, a tener capturas, con ese, y fue una revolución. Fue, dijeron, mam, aquí esto eres. Fue, incluso la, la marca Nomad fue así como, oye, pues, ¿cómo le hicieron, no? Porque realmente, eso sí se tiene que decir, la, la revolución de los Nomad se dio en Ensenada. Fue por los pangueros de Ensenada, ¿no? Ok. Que tuvieron ese éxito. O sea, alguien los trajo a Estados Unidos, antes de que, ahorita ya se encuentran de manera, de manera, de manera oficial, de manera legal, aquí a Pesca del Mar. Pero, pero, los primeros, me imagino que alguien los cruzó, alguien fue a Estados Unidos y se los trajo. O sea, alguien tuvo que, pues, ver la manera de aprovechar el tiempo, pues, y cubrir, cubrir el agua. Ajá. Y alguien, alguien los empezó, se empezaron a dar reportes, se empezó a popularizar, y, y ya ahorita, ya, ya el uso de esos mismos señuelos, ya lo vemos, hasta, yo lo he visto en Vallarta, con los brothers de Snow Mafia, y, y, en Topolobampo también. Entonces, ya, realmente, esa, como dices, esa revolución vino de acá de Ensenada hacia abajo. Ajá. Y de sacar, a lo mejor, un Bluefin por cada dos, tres salidas, ahorita ya son límites. Ajá, límites. Y no solo, pues, en la cantidad, ¿no? Sino en la calidad. En la calidad, exactamente. Que cuando estamos hablando de límites, como dijimos, dos por, 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 por pescar por día, entonces, eso significa que un buen día, una embarcación, trae cuatro clientes, son ocho atunes. O sea, son ocho atunes de buen tamaño. Entonces, es muy buen día de pesca. Sí, buenísimo. Que, que, para la gente que no ha experimentado la pesca del atún, ¿cómo no tienes para sentarte a descansar? Exactamente, y que sigue el otro, y al otro que se pegue el que sigue, ¿no? Sí, habrá, digo, habrá uno que otro loco que si quiera más y más y más, es entendible, pero cuando, por lo general, no la practicas, uno es como que, ya, cálmate y tranquilízate y dices, ya, ya tengo, ¿no? Porque estaban hablando ayer, por ejemplo, que los, este, los amigos que nos llevaron a pescar, Big Eye, que ellos empezaron en 2021, por ejemplo, y ellos fueron de los primeros, o, junto con los primeros, ¿no? O sea, como que eran más o menos, 2021, estamos hablando de dos años. Sí, hace dos años, pero sí, es algo relativamente nuevo, ¿no? En la, en la experiencia, no sé si puedo decir qué es, en la, en la tienda, en los clientes que me llegan, sí es algo, pues, pienso que es más. Con eso tienes una estadística, más o menos, ¿no? Fue más a partir de la pandemia que me tocó ver más esa. Que se empezó a disparar de todo este equipo que se usa para hacer esta pesca, entonces, es un gran indicador de que se está empezando, de que se está empezando a popularizar la, 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 la actividad. Y otro tema muy importante también, las embarcaciones, hablamos ahorita un poquito de las de Estados Unidos, ¿no? Que tiene estas tecnologías, todo lo que quieras, pero aquí, las pangas que se utilizan para pescar están muy, muy buenas. A nosotros tocó el mar medio picado y no nos mojamos, este, súper, súper estables, amplias, bien equipadas. Bien equipadas, y también, porque también nos lo platicaba un capitán el otro día, o sea, esos barcos vienen, los que vienen de Estados Unidos, vienen, es un barco que trae 15 pescadores, 20 pescadores, o no sé cuántos. O 40, 50 pescadores. O 40, 50 pescadores, y sí, traen su prenecia alimenticio, ellos tiran su carnada y están pescando con carnada, pero, pues, es una manera de vivir esa pesca de manera muy diferente. O sea, esos son barcos en los cuales alguien engancha un atún y se le atraviesa el resto de las líneas y pasa el dinero cortando las líneas, ta, 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 ta. No, es una tensión tan, tan personalizada. Sí, sí, claro. Sí, tengo amigos que han probado, probado esos barcos, esos viajes y es debut y despedida. ¿Ah, sí? Es que fui una vez, gasté... ¿No le dan lo que han ganado de repetir? A miles de dólares, jamás me vuelvo a subir a un barco. Así es, y estaban platicándonos también que mucho americano está bajando a pescar así. Sí, viene a este lado. A pescarlos de esta manera, en pescarlos en una embarcación en la cual vas con tres, cuatro pescadores, un capitán marinero y vaya, se pesca diferente. A mí me parece un poco más, como no sé, a lo mejor más emocionante, como que es más activo, pues, es más activo. Tienen la oportunidad de castearles desde el barco, pues seguramente sí lo hacen, pero no sé, a mí me parece como que es de muy arriba. Muy arriba, muy diferente. Sí, es una atención mucho más personalizada y, como decimos, no son nada, las pangas son muy estables, muy padres para poder ir con tu grupo de amigos como tal, ¿no? Porque en este caso los barcos, dices tú, van otros 40, 20 personas que no conocen. Y luego imagínate, pegues algo y que te trocen la línea por otro compa que ni sabes de qué onda. Que ni es tu compa, pues. Pues dices, eso no, pues no me agrada tanto. Sí, no me agrada. Entonces, esto vino como que a revolucionar el asunto aquí en Ensenada y cada vez, año con año, cuando nos comentas, es que has notado más y más y más. Sí, sí. Más o menos, o lo que has escuchado con los clientes que van o algo, la gente que viene más a pescar el bluefin, ¿viene de Estados Unidos para acá o si hay alguna gente de la parte de la república o la gente de la república todavía no lo conoce tanto? Es mucha gente local, la que me ha tocado ver, y gente de Estados Unidos. Hay todavía mucho ese tabú de que, ah, no voy a ir a pescar en panga, es ir a pescar a sufrir, ¿no? Porque hace muchos años se comenzó con pangas comerciales, ¿no? Pangas que tienen los bancos en medio y pues no era lo más adecuado, ¿no? Pero los pangueros, hay un muy buen grupo de pangueros en general en toda Ensenada, han estado innovando, ¿no? Con pangas más enfocadas a la pesca deportiva, más estables, tienen sus bancos, tienen buen equipo electrónico, tienen pues equipo para pesca, entonces no es ir a sufrir, pues es ir a una aventura increíble. Así es, a un buen día de pesca, que te la vas a pasar muy bien y que regresas no arrepintiéndote de haber salido. Sí, 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 incluso tengo conocidos que muchos son del otro lado, ¿no? Mucha gente sí viene de Estados Unidos, de aquí, de San Diego, de más al norte o de Texas, de Las Vegas. Estaban un poquito temerosos en venir la primera vez, pues tú sabes que, no, pues México, que no sé qué, ¿no? Me van a semestrar. Ajá, o me van a estafar o algo así, ¿no? Pero vienen una vez y quedan tan impactados que, ¿sabes qué? Ya tengo cuatro salidas para el siguiente año, ¿no? Ya planeadas, ya planeadas reservadas. Ya tienen, entonces, eso pues da, a mí me da mucho gusto, ¿no? Ver que los prestadores de servicios dicen, no, ya para el siguiente año ya tengo reservadas tres fechas o me ha tocado ver gente que comenzó con una sola panga y ahorita ya tiene cinco o seis pangas. Lo cual es muy buen indicador. Están innovando. Sí, claro. Y un motivo también por el cual quisimos hacer este podcast sobre este tema es precisamente porque, como dice Jonathan, la mayoría son americanos y son locales. Aquí en México no se conoce tanto. Sí, estamos sinceros. O sea, realmente, digo, hablo por mí, ¿no? Yo, porque ya había tenido la oportunidad de viajar aquí en Senada, había escuchado de la pesca de Bluefin, que fue cuando lo comenté en capítulos anteriores que llegué y me mandaron al chile, ¿no? De que, no, pichi, vantos. Tocó que el vato andaba de malas, digámoslo así, ¿no? Ya me di cuenta, conocí dos, tres capitanes y súper a todo dar, ¿no? No es eso que todo sea igual, ¿no? Pero a lo que iba es que, fuera de eso, tú que estás también metido en este rollo, la industria, cuando has ido a Estados Unidos o algo, ¿habías escuchado del Bluefin en Senada, la pesca como tal? No, o sea, México, cuando la gente piensa en otros países, pesca en México, no se piensa en el Bluefin Tuna en lo absoluto. O sea, realmente pesca en México, en otros países, la gente piensa en gallos, piensa en el caso de cuberas, o en el caso del aguas dulces, pues la lobina, que también mueve mucha gente, pero los tarpons allá por el lado de la península de Yucatán, pero realmente, o el aleta amarilla también por el lado del Pacífico, pero que nadie va a saber que te pensione, ah, México, y por cierto, hay buena pesca de Bluefin Tuna. No, realmente, entre que es nueva, entre que se ha empezado a desarrollar relativamente poco, entre eso y el hecho de que está como que aquí escondidito en la esquina del país, en la esquina norte del país, como que, como que es un, como que un secreto medio guardado. No sé si, no sé si lo quieran mantener así, ¿no? De que es nuestro, es nuestro, y no queremos creer, bueno, disculpen si estamos empezando a perder, se le echamos a perder a que los seguidores de Bien Trincado, que les guste la pesca, empiecen a escuchar del ruido que, con el video que sacó mi brother Jorge también, que empieza a ver la pesca de Bluefin que tiene aquí en Senada, y, pues, esperemos que con esto sirva un poco para eso, demostrar lo que tenemos aquí en México, porque te digo, honestamente yo, si no hubiera venido por acá, yo no había escuchado nunca de Bluefin, solamente me, recuerdo que escuchaba de el famosísimo Campo 7, por ahí en 1935, estaba muy bueno, ¿no? La pesca de Ori, digo, yo sé que de vez en cuando se pone bien. Sí, se pone muy buena cada año. Sí, este, pero como tal, no había tenido esa oportunidad de escucharlo, entonces me da mucho gusto que se ve, como dices tú, que hay charters que han estado comprando más y más embarcaciones, que lo notas en la tienda tú con la cuestión de los señuelos, y que se están organizando cada vez más, pues, y en este caso, tanto así que se llevó al grado de la idea de organizar un torneo. El primer torneo que, bueno, sí es, el Bluefin Tuneo es una especie que puede generar eso y muchísimo más. Puede traer muchos beneficios a la localidad. Exactamente, aquí a la zona, si se logra, no sé, explotar bien en el sentido de promoverla, de cuidar en la pesquería, porque esa es otra, aquí se respetan límites, que a lo mejor puedes pensar que ese comentario puede salir sobrado en el sentido de que, claro que, pues, si es muy normal que se respeten límites, no, no es tan normal en todos lados. Sí, pero en México, no sé por qué no suele darse tanto eso, pero aquí se respetan límites, aquí la gente va a pescar y se va sobre su límite legal, que, como dijimos, dos piezas por pescador por día. Sabemos que Ensenada es turístico 100%, no es que, ah, por el Bluefin va a venir el turismo, no, no, vienen por otro tipo de cosas, pero puede traer mucho más turismo, turismo debido a esto. Ahora, dato importante, temporada como tal en la que los chartes no están tan extensas, ¿no? O sea, la temporada en la que te ofrecen realmente ir a pescarlo, ¿no? Creo que es abril y mayo, ¿no? Más o menos. Sí, prácticamente es abril, mayo y junio. O junio, son como tres meses al año. Ha habido casos ya en julio que empieza a salir, incluso en junio, ¿no? Empieza a salir ya un poquito mezclado el Bluefin con el Yellowfin. Con el Yellowfin. Ok, porque en la misma zona donde estuvimos pescando también sale Yellowfin. Sí. Ah, yo pensé que se iban más lejos, pero el Yellowfin, ¿no? No, es lo mismo. Lo que pasa es que agarras la corrida, pues el Bluefin viene emigrando desde el sur, de Cedros por allá, va hacia el norte y se sigue, se sigue, se sigue. Llega a San Diego, va más arriba a Oceanside, hasta las islas Chanel, me parece. Y ya de ahí emigra hacia Japón. O sea, prácticamente agarramos una… Viene costeando. Agarramos la corrida nada más. Es un periodo muy, muy, muy puntual, pues. Son muy pocos meses. Sí, ajá. No se queda aquí. No se quedan. No, no, no. Son pelágicos, ¿no? Entonces, pues pelágicos, todas las especies pelágicas están en movimiento, pero no están… la corrida no es como otros lugares donde tú puedes decir, bueno, la corrida de… o sea, la temporada de Marlin Rayado en la baja, pues dura seis meses. O sea, aquí no son… aproximadamente son más o menos dos, tres meses. Dos meses a lo mucho. Y así el pico máximo, si acaso un mes, ¿no? Que en este caso, a lo que hemos venido observando es finales de mayo, principios de junio. Ok. Que cada temporada es diferente, ¿no? Que concuerda con las fechas más o menos del torneo. Ajá, por eso se decidió poner en esas fechas el torneo. El torneo. Bueno, ya saben. Entonces, yo creo que el torneo va a generar buen ruido dentro de la comunidad pescadora. Es el primero, ya por lo que nos estuvieron platicando, ya hay… Digo, la gente siempre se tarda mucho. Los mexicanos tardan mucho, nos tardamos mucho para inscribirse, pero ya la mayoría o muchos prestadores de servicio ya están contratados. Mucha gente ya dijo que va a tener sus recreaciones. Entonces, se va a poner buena la fiesta, como les dijimos. Nosotros vamos a estar transmitiendo para los que la quieran ver desde casa. Sí, la zona, la logística del pesaje y todo eso. Vimos la zona el día de… ¿Ayer o…? Sí, ayer. El día de ayer. No, no, ayer no. Ayer, ayer. Ayer estuvimos por ahí caminando un poco y la verdad está un lugar muy bonito. Digo, ¿qué les puedo decir? Ensenada, Ensenada tiene todo para ofrecer este tipo de servicios. Tiene la infraestructura hotelera, tiene… El lugar está muy bonito y tiene pues todos los… Ahora con los charters, como dices tú, cada vez más embarcaciones y en la zona específica de la ventana, ¿se llama? Esa es la ventana del mar. La ventana del mar, creo que se llama. Está muy bonito esa parte de los muelles y pues se va a acondicionar para que el evento sea público, ¿no? Esa parte también muy importante. Sí, va a ser un evento público. Exactamente. Si ustedes están en la zona o andan por aquí cerca y aunque no participen pueden ir a ver cómo llegan las capturas, va a haber… A ver la experiencia. Exactamente. Va a haber fiesta. Es un torneo, siempre es fiesta. Entonces… Duda. Récord. El récord de aquí de Bluefin de Ensenada. Que sepas tú, ¿cuál es el más grande? Ok. El año pasado el que me tocó ver reportado en las redes sociales fue de 216 libras. Ok. Ya, 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 ya. Ya marca. O sea, el que está con foto del día en báscula que se ve y todo, ¿no? Porque siempre hay otras personas. No, yo saqué uno de 350, 400, pero no hay una báscula. Claro, como todo buen pescador, ¿no? Yo saqué uno más grande y nomás que no tomé fotos. Sí, tomé fotos, iba yo solo. Lo fileteamos bien rápido. Sí, lo que me cacha en realidad. Ah, caché en realidad, eso sí no te crees. O que lo agarras y lo atípico, ¿no? Agarras un peso, andas pescando y allá pesa 100 libras y llega acá y, bestia, pesaba 50. Sí, claro. Ya baja el peso, no. Se dice todo. Ajá, perdió agua. Entonces, 216, digamos. Ya, ya ha tomado 100 kilos. Ya ha desangrado y todo eso. Ok, sí. Sí, ya es una vaca. Sí, ya es una vaca. Es una vaca como tal. Es una vaca bastante... Por cierto, también nos comentaron días anteriores, ahorita que no es la temporada como tal, ya se estaban levantando, ¿no? En estos días anteriores. En estos días anteriores, ¿no? Nos comentaron el capi, ¿no? Sí, realmente el reporte de este año no tiene mucho que empezó, pero ya se están viendo animales muy buenos. Ayer, antier, hubo uno... Inician sacando tallas más pequeñas, ¿no? Ajá, siempre los primeros que se ven son los más pequeños. Son los primeros en pasar o llegar, por así decirlo. Son los más rápidos, pienso, ¿no? Y ahí empieza, pues, el que sacó, Jorge, estaba como de unas 80, 70. Como 80 libros, más o menos. Y luego el otro, la otra embarcación sacó una de ciento y feria. O sea, ya está. Ya están empezando a llegar los gorditos. Digamos que para el torneo probablemente sí va a haber... Sí, yo creo que va a haber muy buena calidad. Muy buena talla. O sea, hay muchos capitanes y muchos prestadores de servicios que están en contacto con, pues, con barcos comerciales, con avionetas. En el otro lado hay una industria... Pasan reporte constantemente. Que están monitoreando en avionetas dónde viene la carnada, dónde viene la mancha. Entonces, sí hay comentarios de que hay avistamientos de bluffing de muy buena calidad. Ok. Entonces, yo creo que para el torneo sí se va a haber... Se va a poner bien. Creo que... Sí, ya los vienen detectando, ¿no? En la corrida. Y va a tardar un cierto determinado tiempo, semanas o semanas en llegar. Sí, van siguiendo la corriente de agua, ¿no? Conforme se va moviendo, van subiendo. Jonathan, muchas gracias. Una pequeña disculpa a mis hermanos si se escucha un poquito el audio exterior. Empezamos muy bien. Empezamos muy bien. Y como que nos escucharon que estábamos en el podcast y se les ocurrió a los de... Al ayuntamiento, no sé, venir a destruir, no sé qué acá. A arreglar los baches de aquí enfrente. Primera vez que están arreglando algo el ayuntamiento. Y nosotros... No, de broma. Perdón, el ayuntamiento no sé nada. Es broma, es broma. Pero bueno, nos tocó hacer una pequeña disculpa por el sonidito en ese tema. Jonathan, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Y pues espero les haya gustado el episodio y que se den la oportunidad, si llegan a andar por la zona, de probar esta pesca. La verdad, creo que no hablamos de precios. No vamos a decir precios como tal, pero son accesibles para... Para el equipo de pesca. Para el equipo de pesca, sí, exacto. Muy accesible para el precio mexicano, costo mexicano, la verdad. Súper, súper accesible y súper experiencia, súper recomendada. Y si les llega a interesar, ya han pescado y les interesa participar en el torneo, en la descripción van a estar links de la página del torneo. Del torneo y de los prestaros de servicio. Y pues bueno, hermanos, muchísimas gracias por habernos escuchado una vez más. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast.